Buenos días. Los días domingos no hago feis y hoy día también hay que ir a votar. Antes de eso, me he levantado y le he hecho una oración al Creador de que nos salve de esta pandemia. Y también hoy día, Tarija define su futuro. Usted y yo lo sabemos. Vaya, emita su voto, cuídese. Y esperemos que los hombres que van a manejar esta tierra sean leales, honestos y honrados con esta tierra. Les regalo este poema de Salomón Casal Baracá. Que Dios nos proteja. Salomón Casal Baracá. Gracias, buen hombre. ¿Mi oficio, señor? Regreso de la Argentina sin nadita de fortuna. La salud quebrada, tuita. ¿De ropa buena? Nadita. Vuelvo en busca de mi tierra, lugar donde yo nací, donde dejé mi familia y algunas cosas que conocí. Y en mi frontera, en mi frontera, señor, usted me revisa tuito, los ataos, los ataos que traigo yo, y me pide, ¿Documentos, pues? Y me pregunta, ¿Quién soy yo? También ande y nació. De ande vengo. De ande voy. Ahora paso a contestar. Mi nombre es Simón Gaiten. Nacido cerca y sella, en un rancho de techo y paja, fabricado por mi taita. Siete provincias anduve. Anduve en medio a Argentina. No sé ni dónde estuve, ni con quién me regresé. Pal rancho que le he inventado, voy con el sabor de Dios. Luego me hace una pregunta que me cuesta responder. ¿Cuál es tu oficio, pues, decíme? ¿Cuál es mi ojicio, señor? Sabrero fui primero. Con ese destino fui. Rodé por muchos caminos, pero la suerte y el hambre me mudaron la intención. Hice el trabajo que pude. Se me ofreció la ocasión sin escoger projeción, asestando lo que hay cuando sube la presión. Le tendí un mucho alambre en una jinca y tomate y cosechao piña, arroz, té, cajé, hierba mate. Y recogí un col, melones, papas, sandías y verduras, banana, manzana y uvas, también y sembrados frijoles. Y fabricado jabón en la zahara y siu, mal ojero, y en tiempo de cosecha levantí el algodón. Y esquilado mil ovejas, di de comer a conejos, a caballos, a chinchillas, a perros, a gatos y a cerdos. También fui carpintero, pintor de brocha gorda, luz de muebles y metales, fui ayudante, hundidor, zapatero remendón, primera voz de un conjunto, sacristán de una iglesia, herrero, luego pastor. Fui ayudante de chojer, enterrador de ginaos, pellón de una construcción, albañil de contratación, operador de un trastor, ayudante de topografo, copiador de escribano, también fui profesor. Fui portero, fui cantor, trabajé en una cantera, maquinista, enrialador, y una fábrica y tela. Cocinero en un cuartel, vendí algunas chucherías, fui empleado de almacén, corté el pelo a unas tías. En tiempo, fui policía, y en otro fui aduanero, aduanero fui. Trabajé como partero, y también en Jarmacia. Crié chanchos y gallinas, maté ratas y termitas, mosquitos y cucarachas, fui sereno en dos esquinas. Me pregunta mi oficio, ahí tiene, usted escoja, cualquiera que se le antoja, pero déjeme pasar, que estoy en mi frontera. Y ahí llegado hasta mi tierra, no tengo más documentos, ni tengo con qué pagarle, disculpe mucho, lo siento, de oficio, aunque no le agrade, le inventa o como doscientos, y en su registro por ciento, registre el que más le cuadre. Pero sabe que señor, nunca fui ladrón.